Quique Hap reaparece y se genera una nueva polémica con Kerly Moran, el youtuber la llamó metida, todo por opinar acerca de lo ocurrido con el trip, quien supuestamente dejó de trabajar junto a él por haber recaído en el mundo de las drogas. Bueno, les pongo en contexto, nosotros con el trip ya no estamos trabajando, no hay otra palabra, una metida. No hay otra palabra, una metida. ¿Qué? Voy a ser súper frontal, como yo siempre he sido y como he hablado con la verdad. Y bueno, quiero responderte, Kerly Moran, que bueno, publicaste de que ahora no soy yo la persona humillada, expuesta en redes sociales, que hablaron mal de mí y todo eso. Y bueno, quiero que sepas que lo que yo he dicho, el trip desde hace tiempos mismo ya lo había dicho, tanto en entrevistas y había dicho todo eso. Ya tenía que yo dar una respuesta, porque si no la gente como vivo diciendo, se va contra mí, que yo soy el malo, cuando yo lo único que he hecho es apoyarle. ¡Párenle oreja! ¿Por qué esto está que arde? Porque la gente necesita explicaciones, no puede desaparecerse el trip de la nada y no saber qué le pasa. ¿Pudo haberle pasado algo? ¿Qué qué? ¿Me voy a quedar callado? No, tengo que explicarle a la gente porque la gente también le quiere al trip. ¿Y tú? ¿A quién apoyas? Este fue nuestro Chismecito Express. Comenta ahora y no olvides seguirnos en arrobanodepapayaese. ¡Bye!